Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que genere un número aleatorio en Python de 0 a 10 y ponga aprobado o suspenso dependiendo del número que dé, ¿vale? Entonces yo cuando mueva la microbead me va a salir el número y si está aprobado o suspenso. Entonces, ¿dónde hay números aleatorios? Creo que en matemáticas. Aquí pone random numbers. ¿Aprende inglés? Un poquito. ¿Podría aprender inglés un poquito? Al arrastrar esto se arrastran dos bloques. El import random, que importa la liberdidad de números aleatorios y esto me lo muestra en pantalla nada más. Yo quiero un número aleatorio entre 0 y 10, ¿vale? ¿Por qué? Porque si fuera un dado sería entre 0 y 6, entre 1 y 6. Entonces yo voy a crear una variable que sea nota igual a, y voy a copiar esto, random, significa aleatorio. Run in, significa entero aleatorio. ¿Entre qué número? Entre 0 y 10. ¿Y ahora? Si la nota es una condición, yo tengo lógica por aquí. Si escucho otro sonido, te pongo un parte grave, ¿vale? Venga, si la nota es, hemos dicho, mayor o igual que 5, se va a poner aprobado. Ahora, otra vez, cuando lo vayáis a hacer en el ordenador, si os dejo, no me vayáis a escribir, me ponéis, else. Anda, ahora me lo pone todo. Oh, yo no quería eso. Bueno, borro esto y ya está. Bueno. Podría hacerlo, voy a mezclar, por ver las dos cosas, puedo poner una palabra con scroll o puedo poner show y poner una imagen. Por ejemplo, sad, de triste. ¿Vale? Lo voy a probar. Fijaros lo pequeñito que es. Lo voy a probar. Venga. Tú, Pepito. Seis. Seis. Tú, tu nota. Todavía no ha terminado el otro. Cuatro. Tres. Diez. No, no hace lo que yo quiero. Te tengo que hacer que separe. Y el otro podido de... Tres. Tres. Venga, aprobado. A ver qué número sale ahora. Uno. Diez. Un diez. Bueno, diez pone aprobado. Habría que hacerle un poquito más complicado, ¿no? Digo yo. Que dijera... Que dijera... Gracias. Salve. No.